Es Imposible Te necesito más que el aire que respiro Tú eres la luz que ilumina mi camino Si no regresas yo ya no quiero vivir Te herido todo lo que tú me regalaste Y el cuerpo y alma te entregaste con pasión Si me adorabas tanto como yo te quiero Porque te fuiste sin decirme ni un adiós No puedo más Si vieras que horrible es vivir sin tus besos Saber que te fuiste y que estás tan lejos De este corazón que por ti está muriendo No puedo más Estoy esperando que vuelvas conmigo Te llevo en mi sangre Me mata tu olvido Ya no seas ingrata Regresa conmigo Y estoy que me muero por ti, mija Pero ahora sí me voy con la frente en alto Te herido todo lo que tú me regalaste En cuerpo y alma te entregaste con pasión Si me adorabas tanto como yo te quiero No puedo más Porque te fuiste sin decirme ni un adiós No puedo más Si vieras que horrible es vivir sin tus besos Saber que te fuiste y que estás tan lejos De este corazón que por ti está muriendo No puedo más Estoy esperando que vuelvas conmigo Te llevo en mi sangre Me mata tu olvido Ya no seas ingrata Regresa conmigo Regresa conmigo Regresa conmigo Regresa conmigo Gracias.